Michelle McCool, la esposa de The Undertaker, que le hace su entrada al Royal Rumble en mejor condición que nunca, la esposa de un estado más largo de las divas y también la ex campeona de la WWE, Michelle McCool está lista para entrar ¡Ah! ¡Uy! Que casi se va eliminada de Ina Brooke, pero Reginald la salva y la devuelve a la contienda, ahí está ¡Qué buena la entrada de Michelle McCool! Y tremenda patada para Bianca Belair también